Hola amigos, ahora vamos a preparar unas ricas carnitas de cerdo Las vamos a hacer en un disco de arado Este disco es de puro acero Ya calentando el disco, echamos las carnitas Y empezamos con la preparación Ya traemos la leña prendida Y ahorita echamos la manteca Y les voy a pasar los ingredientes Los ingredientes son los siguientes Vamos a utilizar espaldilla de cerdo Son dos kilos Un kilo de costilla Un kilo de cueritos Tres kilos de manteca Unas cinco hojas de laurel Una media cucharadita de orégano Unas pizcas de pimienta Dos naranjas Una rebanada de cebolla Tres dientes de ajo Unos cinco clavos Una cerveza Sal al gusto Y agua Estos son los ingredientes que vamos a utilizar Vamos a iniciar marinando la carne Y posteriormente vamos a A llevarlas al disco Aplicamos unas pizcas de pimienta Unos clavos Las hojas de laurel Y la media cucharada de orégano Todo esto se va a mezclar La sal la vamos a echar en el agua Ahí la vamos a disolver Y se la vamos a aplicar Ya cuando las carnitas ya estén En el disco Ya disuelta la manteca Checamos con la rebanada de cebolla Ya está la manteca bien caliente Vamos a echar la carne Con mucho cuidado Para que no nos vaya a quemar No nos vaya a salzicar Necesito moverlos un poco Para que se empiecen a sellar Una vez que ya agarraron su cololcito bronceado Le vamos a echar La primer agua Para que se vayan Cociendo por la parte de adentro Le agregamos la cerveza Y le vamos a exprimir las naranjas Le vamos a echar el jugo Y también vamos a echarle la cáscara Y colocamos los tres dientes de ajo El jugo La cerveza Y el agua Vamos a hacer que la carne se coza por dentro Y que agarre un buen sabor Miren que bien se están cociendo las carnitas Hay que moverlas de vez en cuando Para que no se nos vayan a quemar Y todavía falta aplicarles los cueritos Aquí el mismo El mismo color de las carnitas Les va a ir dando la pauta Ustedes van a saber Cuando ya hay que ponerle los cueritos Y aplicarle el agua con la sal Si se dan cuenta ya Tienen un bonito No se necesita tener un caso de cobre Para hacer las carnitas Se puede hacer en cualquier Recipiente Nada más estar bien al pendiente De que no se nos vayan a quemar Y echarle los ingredientes Que requieran Ahora si vamos a integrar los cueritos Los vamos a poner La parte de arriba Como tapando las carnitas Y posteriormente le vamos a agregar El agua ya con la sal Y aplicamos El agua con sal Arriba de los cueritos Que va a ser la La última agua que vamos a utilizar Más o menos utilizamos Más o menos utilizamos como 5 litros de agua Y ahora si vamos a dejar que se cocinen los cueritos Ya quedaron los cueritos Si se dan cuenta Quedaron bien blanditos Vamos a empezarlos a Retirar del disco Los echamos en un Traste con un pedazo de papel Para que absorba el aceite Y retiramos también las carnitas Y retiramos también las carnitas Igual Las vamos a cortar en pedacitos Para hacernos un rico taco Recuerden que Para degustar las carnitas No debe faltar el cilantro Y la cebolla Limoncito Su salsa Y para bajarnos el taco Su respectiva cervecita Es una delicia esto No cabe duda que hay placeres Y placeres bien ricos Bueno amigos Les recomiendo que Lleven a cabo Esta receta Es fácil de hacer Es tardada Pero Vale la pena Bueno Me despido Saludos cordiales Y buen provecho